Estamos aquí en la Plaza de Mercado después de mucho tiempo. Queremos ver qué facilidades nuevas tiene la Plaza de Mercado y cómo se encuentra hasta el presente. Así que vamos a dar un recorrido en estos momentos. Vamos a dar un recorrido. Hay tiendas en esta área. Vamos a entrar. Hay muchos kioscos en esta área acá. Hay una agencia que venden billetes. Este es como un marketing que venden productos naturales. Tenemos aquí la famosa tiendita de golosinas o dulces, como le llamamos acá. Un ser típico que tienen aquí. Se llama John Candy Store. Venden batidas. Camisetas alusivas a Puerto Rico. Tenemos aquí. Seguimos nuestro recorrido. Nos percatamos cuando entramos en un momento dado que hay unas oficinas de gobierno. Aquí hay una oficina. Esta es la oficina para la juventud. Vamos a por aquí. Es la oficina de la juventud. La tenemos aquí. Oficina B de la juventud de San Juan. Tienda de la juventud. Tienda de zapatos. Tenemos aquí otra agencia de billetes de la lotería tradicional. Como ya le indiqué. Tienda de zapatos aquí. Hay oficinas disponibles para alquiler. Aquí tenemos la... Donde estuvimos hace unos minutos en la oficina de servicio al cliente de Acueducto. Que estaba en la calle donde mayormente estaba la librería Norbeto González. Y la mudaron recientemente aquí. Y aquí tenemos otro puesto de lotería tradicional. Aquí este es un grupo IPA. Que son para las personas que tienen el plan vital. De salud vital. Aquí tenemos una cafetería acá. Una oficina disponible. O un... Verdad. Un espacio disponible. Para el que lo quiera alquilar. Entendemos que ya parece que ya lo alquilaron. Y aquí tenemos esta oficina. No sé si es que... Yo creo que ya... La mudaron. Así que para todos nuestros suscriptores. La oficina del inmigrante y derechos civiles. La están mudando. Hacia... Vamos a ampliar la imagen. Hacia la avenida Ponceleo Condomínio Brisas de San Juan. Al lado de Leonardo en Santurza. Ahí está el número de teléfono. Para aquellas personas que usted conozca. Verdad. Que no sea de Puerto Rico. Y quiera resolver sus asuntos migratorios. Vamos a ir acá. Hay mesas donde después las personas vienen a comer. ¿Ves? Aquí. Aquí hay una tienda. De celulares. ¿Ven? Aquí. Que hacen los pagos. Famoso Santa Claus. Hola. Santa Claus. Ok. Seguimos por acá. Tenemos una farmacia. Farmacia. Y hay un CDT también aquí. De un doctor. Seguimos por acá. Sí. 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 Esta oficina. No se sabe de qué es. Es de municipio. Sistema educativo. Municipal integrado. Para no enfocar. Verdad. Las personas que están ahí. Para. Por respeto a su privacidad. También tenemos oficina de récord de cementerio. Aquí sí yo vine. En el 2020. Referente para. Para el entierro de mi mamá. Y lamentablemente para aquel entonces. No había espacio en el cementerio municipal. Y gracias a la suegra de una de mis hijas. Fue que pude enterrar a mi señora madre. En el cementerio municipal de Guaynabo. Porque para aquel tiempo San Juan el 20. Estamos hablando del 2020 señores. No había espacio en el municipio de San Juan. En el cementerio municipal de San Juan. Aquí hay una oficina pediátrica. Seguimos por aquí. Dándonos estos recorridos. En la plaza del mercado de Río Piedras. En el cual. Compararon el 2020. Cuando yo vine acá. Vemos que han habilitado ciertos espacios. Para oficinas de gobierno. Y eso pues nos alegra. Entendemos que el municipio de San Juan. Pues le ha dado la oportunidad. A estas entidades de gubernamentales. De que vengan aquí. A brindar sus servicios a la ciudadanía. Seguimos acá. Este precisamente es una oficina. Oficinas de vistas administrativas. Es aquí. Esta es reclamación de boletos. Para los que no saben. Es aquí. Vista administrativa. Esta es reclamación de boletos. Cuando un oficial le da un. De municipio de San Juan le da un boleto. Pues aquí usted hace las reclamaciones. ¿Ve? Ayuda. Programa ayuda legal. Y los pagos correspondientes que se hacen aquí. Es oficinas de vistas administrativas. Del municipio de San Juan. Seguimos acá. En el nuestro recorrido. Cobra en progreso. Seguimos por aquí. Seguimos por acá. Oficinas centro urbano de Río Piedra. También del municipio de San Juan. O sea que han habilitado varios espacios. Precisamente para oficinas del municipio de San Juan. Seguimos acá. En el otro pasillo. Oficinas centro urbano de Río Piedra. Aquí hay una cafetería. Para que, ¿verdad? El que esté visitando Río Piedra. Aquí tenemos. La bandería. Pero también tienen sastrería aquí. Saludos, saludos. Muy bueno. De la que sé. Ya estos servicios. Usted sabe que ya no se ven. En otras áreas. Pero por lo menos aquí. Han permeado la tradición de tener la lavandería. Más una sastrería aquí. Dentro del casco urbano de Río Piedra. Puerto Rico. Seguimos acá en nuestro recorrido. Aquí tenemos una tienda. Para damas. Dame y caballero. Dice amativa. Importando joda aquí. Hay que llevar mucho tiempo acá en este lugar. Volvemos a ver otra oficina. Y esta sí que es importante. Lo que yo es. Comité Timón de Educación Especial. Sede del Comité Timón de Familiares de Personas con Necesidades Especiales. Licenciado Juan Santiago Nieves. Es importante. Este local está aquí. Mire el letrero. Que usted venga aquí. Si usted tiene algún niño. Que sea educación especial. Aparte del Departamento de Educación. Pueden venir aquí a esta oficina. Que es referente a personas con necesidad especial. Así que. Estoy. Buenos días. Estoy documentando. Bien. Mostrando a mis suscriptores. Las facilidades que hay en estos momentos. En la Plaza de Mercado de Río Piedras. Y me percaté que hay varias oficinas del municipio de San Juan. No los estoy grabando. Así que estoy grabando para allá para la pantalla. Para efectos de. Y esto es muy interesante. A ver de qué manera. Con quién yo podía hablar. Para hacer una entrevista. Y qué es. Bueno. Aquí ya lo dicen. Entiendo que no solamente a los niños. Sino para también personas adultas. Que tengan alguna condición de diversidad funcional. Aquí no estaríamos a los adultos. Como a los profesionales. Que están en el mundo. Pero. Así no. No tienen que poder. Para ir. De educación. Y. Hay que educar a los padres. En el mundo. Empoderarlos. Y acompañarlos. En la gente. O sea. Ustedes serían como un. Ustedes que analizan las ayudas. A través de. Sí. Y es un grupo más exigido. Por ley. Las ayudas que son. Por eso que está el licenciado Juan Santiago. El fundador. No. No somos abogados. El club. muy bien excelente así lo dejaré plasmar en este documento que estoy haciendo de la plaza del mercado hay incluso creo que haré hasta un vídeo aparte necesitando este proyecto que porque quizás hay muchas personas que desconocen de esta oficina y yo creo que nosotros como periodistas independientes tenemos la responsabilidad de informar al pueblo de agencia pueden ayudarnos a usted o algún familiar que tenga algún pariente muy bien pues gracias gracias joven porque ya escucharon al caballero estaremos haciendo un vídeo aparte porque mucha gente desconocen de esta ayuda yo como bien en los plasmo yo espero que se haya escuchado en el vídeo ellos son una organización sin fines de lucro aquí tenemos otra tienda gratis a alguien si se mire barbería para los caballeros aquí hay un salón de estudio está cerrado por el día de hoy los baños por tanto no sabes dónde están los baños aquí seguimos acá nuestro recorrido aquí hay otra tienda de billetes de la lotería tradicional aquí hay un negocio entiendo que ya no está abierto y aquí es otra oficina programa de ayuda legal aquí en el municipio de san juan lo tenemos ahí también ampliar la imagen y tenemos una óptica tenemos una óptica perfectísimo también nunca puede faltar una joyería aquí en el casco urbano de dios piedra acá tenemos otra cafetería gracias a los que ya yo desayuné porque si no tenemos otra cosa de esto es una carnicería que ya casi ya no abundan tenemos también a la la el colmado natural y por último tenemos la ferretería plaza lópez aquí en la plaza de mercado de dios piedras así que hasta aquí nuestro recorrido en la mañana de hoy no sé antes desearles muchas felicidades y compartan este contenido para que tenga mayor alcance y si no se ha suscrito suscríbase a nuestro canal noticias de cielo by zeta en tiktok youtube y ahora por instagram buenos días